Este primer mes de trabajo lo podemos resumir como un proceso de mucho aprendizaje, mucho crecimiento, innovación, motivación. Hemos estado trabajando en nuevos programas curriculares, también tenemos un gran equipo de muchos docentes nuevos y bueno, esperamos que esto también se refleje en el rendimiento de los estudiantes y también en la satisfacción de los papás. Mensualmente en el colegio tenemos diferentes reuniones de coordinación y evaluación de nuestro desempeño y rendimiento académico. Las evaluaciones recibidas de este primer mes son satisfactorias. Tenemos estudiantes y familias humboldtianas que están contentas con el trabajo realizado a nivel académico. Todo el equipo Humboldt, la parte administrativa, académica, el equipo multidisciplinario, estamos todos motivados y por sobre todo el plan del docente motivado para continuar con éxito la presente gestión. ¡Gracias! ¡Gracias!